Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Le deseo una agradable visita. Ozkan Deniz, uno de los nombres queridos del mundo de la música turca, recibió un emotivo mensaje de felicitación de su esposa Samar Dadgar con motivo de su cumpleaños. Samar Dadgar celebró el cumpleaños de su esposa con una publicación compartida en su cuenta de redes sociales. En su parte, feliz cumpleaños Ozkan Deniz. El sentido de mi vida, mi compañera, mi mayor apoyo. Contigo, cada día es una aventura y cada momento un regalo. Estoy agradecido por cada segundo que pasé contigo. Feliz cumpleaños, cariño, dio lugar a sus declaraciones. Ozkan Deniz y Samar Dadgar han atraído constantemente la atención tanto de los medios como de sus fanáticos a lo largo de su matrimonio. El fuerte vínculo entre la pareja también se manifiesta decentemente en los intercambios de redes sociales y proyectos conjuntos de vez en cuando. Ozkan Deniz, como uno de los artistas más conocidos de Turquía, es un nombre que ha firmado proyectos exitosos en los campos de la música, el cine y la televisión. Samar Dadgar, por otro lado, es conocida como alguien que llama la atención con su belleza y elegancia, pero también apoya la carrera de su esposo. El sentido y amoroso mensaje de Samar Dadgar en este día especial fue muy apreciado por sus seguidores. Los fanáticos de la pareja también se unieron a esta hermosa celebración con comentarios y me gusta. Mucha gente felicitó a Ozkan Deniz por su cumpleaños y le deseó éxito y felicidad en su nuevo año. Ozkan Deniz, mientras entraba en su nueva era con este mensaje especial que recibió en su cumpleaños, también estaba feliz con los buenos deseos de sus fanáticos y amantes. Esta significativa celebración de Samar Dadgar mostró una vez más el amor y el compromiso mutuo de la pareja. Además de los logros de Ozkan Deniz en su carrera, la felicidad en su vida privada también es un ejemplo para sus seguidores. Ozkan Deniz y Samar Dadgar continúan brindando momentos felices a sus fanáticos al compartir los hermosos momentos que pasan juntos a menudo. Con la esperanza de que la nueva era de Ozkan Deniz le traiga salud, paz y éxito, parece que esta celebración especial no se borrará de los recuerdos por mucho tiempo. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.